¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel Hoy les traigo nada menos y nada más que mi mochila, la mochila con la que salgo a grabar videos y que hay aquí dentro de esta mochila, ya lo vamos a ver en un segundo pero antes, como de costumbre no se olviden de activar la campanita, suscribirse al canal darle me gusta, para que sigan disfrutando de todos nuestros videos ¿Qué tengo yo aquí en la mochila? en la mochila pues tengo nada menos y nada más con lo que salgo a grabar y es el siguiente, ya lo vamos a ver aquí lo pueden ver, lo pueden observar bueno, en primer lugar, pues bueno, mi videocámara Panasonic en este momento estoy grabando con el móvil con mi Huawei P30 Lite esta es mi cámara de batalla la Panasonic V180 tengo 4 años con ella graba Full HD, pero de verdad que siempre da la talla y siempre es una camarita de batalla aquí también tengo la otra cámara es esta, la que acabé de comprar, que ya la han visto la Fujifilm XF10 que me sirve para fotografía y para video también sin embargo, la estabilización que tiene la Panasonic es de verdad, bueno, una videocámara siempre va a tener digan lo que digan, una estabilización muy superior a cualquier cámara por más que traten de venderlo como sea una videocámara viene diseñada para grabar varias horas y trae una estabilización de verdad excelente y lo otro que tengo por aquí es mi trípode un trípode Manfrotto con el que es muy cómodo llevarlo aquí tengo estos tres, bueno, tengo otras cosas pero con lo que salgo habitualmente es con esto con lo que está aquí este es el equipo mío al salir a grabar en exteriores sencillamente es muy bueno y de verdad que vale la pena tengo un trípode más grande que es con el que se está grabando en este momento pero bueno, este es para acá, para la casa no suelo de verdad sacarlo y de verdad uno va muy cómodo con esta mochila es de verdad muy cómoda para trasladarla y va todo acá la cámara, la videocámara y el trípode bueno amigos y eso ha sido todo por hoy no olviden como de costumbre activar la campanita para seguir disfrutando de todos nuestros videos suscribirse al canal y darle like bueno y de nuevo activar la campanita hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.